Que bueno verles aquí para nuestra última noche de esta serie de conferencias. Antes de entrar a nuestro estudio, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un anuncio especial. Esta noche podríamos llamarlo el jueves en la noche de gran solemnidad y les voy a explicar por qué razón. Bueno, hace unos ocho meses una secretaria, la directora del centro de llamadas de nuestro ministerio en Fresno, me dijo que había recibido una llamada de España. Una llamada de un sacerdote católico que quería bautizarse como miembro de la iglesia adventista. Me pareció algo extraordinario porque España es un país muy católico y también muy secular. Pero el 8 de agosto recibí yo el mensaje y enseguida le escribí un correo electrónico a José Antonio Yorca. A él, yo le pregunté por qué quería bautizarse y me contestó que él había estado viendo diferentes predicadores adventistas por YouTube, entre esos este servidor, y que estaba convencido que la iglesia adventista tiene la verdad presente. Entre las cosas que mencionaba en su correo electrónico es que el sábado es el día de reposo, que la inmortalidad del alma es una doctrina falsa, que la idea de un infierno que arde para siempre también es una doctrina falsa. Y lo que especialmente me impactó fue que me dijo que él cree que Elena White, Dios la ha llamado en estos últimos días para ser su profeta a la iglesia remanente. Así que su respuesta me impactó. Yo dije, este hombre habla en serio. Así que durante varios meses estuvimos en el proceso, estuvimos en el proceso de comunicarnos con él. Y él me hizo preguntas, yo le hice respuestas. Y lo más interesante es que habíamos, ya yo había hecho el compromiso para estar aquí, en Barcelona. Así que yo le escribí y le dije, mire, yo voy a estar en Barcelona la última semana de enero, así que podríamos programar su bautismo cuando vaya a Barcelona. Y a él le gustó la idea. Y dijo, no solamente programemos el bautismo, sino que también voy a estar toda la semana ya con ustedes. Así que él ha llegado. Él ha estado aquí durante todo el transcurso de esta semana. Y está súper emocionado con la idea de unirse a través del bautismo a la iglesia adventista del séptimo día. Es un hombre sincero, un hombre estudioso, que hasta recientemente era sacerdote en la ciudad de Valencia. Él no vive en Barcelona. Pero gracias a Dios, Dios obra providencialmente. El primer acto de providencia es que yo iba a estar aquí en el mes de enero. Y él vive a tres horas de aquí en carro. El segundo acto providencial es que yo me comuniqué para avisarle a los pastores que por favor lo visitaran personalmente, porque yo estaba hablando con él por correo electrónico, para hablar con él sobre el asunto del bautismo, para ver si estaba preparado, si en realidad conocía todas las doctrinas de la iglesia. Y dos pastores se comunicaron con él, pero él dijo que no, que no estaba en realidad interesado en hablar en ese momento, que podíamos hablar cuando llegara a Barcelona. Bueno, el pastor Javier Moliner, con un poco de tacto insistió, y se comunicó con él, y le dijo, mire, yo voy a ir a Barcelona para el ciclo de conferencias del pastor Bor, y con mucho gusto estoy dispuesto de llevarlo conmigo. Y aunque había ya comprado el tiquete tres meses antes para conseguir un buen precio, el tiquete por el tren, accedió y aceptó la invitación del pastor Moliner para que vinieran juntos en el auto del pastor Moliner. Formaron una linda amistad, y así que cuando vamos a bautizar a José esta noche, y él va a ser miembro de la iglesia de Urgel, con la posibilidad de que en un futuro él traslade su feligresía a Valencia. Pero lo lindo es que mientras tanto, José va a tener a su amigo Javier para ser su mentor, para ayudarlo, para aconsejarlo, para contestar cualquier pregunta que pueda tener. Y el pastor Moliner es un pastor de vasta experiencia, es un hombre que está jubilado, que sirvió muchos años en la obra, así que estoy seguro que podrá responder todas las preguntas que José tenga y algunas más. Así que me gustaría un momentico, José, si puede venir aquí al frente, yo quiero que ustedes conozcan a mi amigo, José Antonio Yorka, denle un caluroso saludo y una bienvenida a la iglesia dentista. Te queremos, José, Señor te bendiga. Gracias. Vamos a ver este tipo de cosas mucho más a menudo a medida que nos acercamos al fin. Muchos más líderes espirituales de otras iglesias van a aceptar la verdad presente para este tiempo. Bien, ahora lo que queremos hacer es repasar brevemente la última parte de lo que estudiamos en nuestro tema de anoche. Vamos a Daniel, el capítulo 12 y el versículo 1 y 2. Vamos hasta el 3 en realidad. 1, 2 y 3. Dice allí y quiero que recuerden ¿cuántos eventos hay aquí? Cuatro eventos. Muy bien. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Qué significa se levantará Miguel? Lo hablamos anoche ¿qué significa esa expresión? ¿Se levantará Miguel? Se cierra la puerta de la gracia y a Cristo no intercede más. Es el primer evento. Se levantará Miguel. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ahora viene el segundo evento consecutivo. ¿Y será qué? Tiempo de angustia. ¿Cuál nunca fue desde que hubo gente hasta entonces? Es decir, primero se cierra la puerta de la gracia, luego viene el tiempo de angustia y luego dice pero en aquel tiempo, es decir, en el tiempo de angustia, tercer evento, ¿qué dice? Será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Cuándo fueron escritos en el libro? Pues durante el juicio se confirmó que ellos merecían estar en el libro. Tercer evento. Y luego viene el cuarto evento y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿De qué está hablando esto? De una resurrección especial porque dice muchos de los que duermen en la tierra, no todos, muchos de los que duermen en la tierra, serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Una resurrección especial de los que traspasaron a Jesús y los que murieron en la fe del mensaje del tercer año. Y luego anoche comparamos esas cuatro frases de Daniel 12, 1 y 2 con los comentarios que presenta Elena de White. Y como dijimos, esas cuatro frases en los escritos de la hermana White hay que estudiarlos en orden inverso. Empezando con la resurrección especial, luego siguiendo con la liberación del pueblo de Dios, luego el tiempo de angustia y luego el levantamiento de Miguel. Y la razón por la cual en los escritos de la hermana White estudiamos esa secuencia de eventos en orden inverso es porque queremos saber qué tiene que decir la hermana White sobre los versículos que vienen antes de Daniel 12, 1, que son los versículos 40 y 45. El problema es que no podemos empezar en el versículo 40 hasta el versículo 45 porque la hermana White no cita ni un solo de esos versículos, ni siquiera se refiere, no usa la terminología de esos versículos. Así que tratar de buscar a dónde la hermana White comenta sobre Daniel 11, 40 al 45, no podemos porque no cita los versículos y porque no usa la terminología. Pero si trabajamos hacia atrás y si descubrimos a dónde ella cita Daniel 12, 1, entonces ella debe comentar sobre los versículos antes de Daniel 12, 1 en las páginas anteriores de donde cita Daniel 12, 1. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Y como estudiamos, la hermana White comenta sobre la resurrección especial en el conflicto de los siglos 6, 21. Luego ella comenta sobre el segundo evento, el tercer evento, perdón, que es ¿qué cosa? La liberación del pueblo de Dios en la página 619. Vamos hacia atrás. Luego ella comenta la segunda frase en el conflicto de los siglos página 601. Y finalmente ella cita lo que ocurre en el primer evento que es el levantamiento de Miguel en el conflicto de los siglos página 600. ¿A dónde esperaríamos entonces conseguir los comentarios de la hermana White sobre los versículos 40 al 45? ¿Antes de cuál página? Antes de la página 600. Estamos trabajando por deducción. ahora usted dice pero pastor ¿cómo sabe usted que los versículos anteriores están conectados con Daniel 12.1? Vamos a leer nuevamente Daniel 12.1 y van a ver que hay una conexión con los versículos anteriores. Dice allí en aquel tiempo se levantará Miguel paremos un momento allí ¿qué significa en aquel tiempo? ¿a qué tiempo se está refiriendo cuando dice en aquel tiempo? Tiene que ser tiene que tener una relación con los versículos anteriores ¿sí o no? Uno dice en aquel tiempo ¿aquel tiempo cuándo? Bueno tiene que ser en aquel tiempo que se describe ¿dónde? que se escribe en los versículos anteriores es decir los versículos 40 al 45 ahora yo quiero que nosotros miremos no vamos a estudiar todo lo relacionado con los versículos 40 al 45 les voy a lanzar algunas ideas de la secuencia y entonces ustedes pueden ampliar un poco más leyendo las páginas del conflicto de los siglos pero lo que quiero hacer es mostrarles la relación que existe entre Daniel 11 44 la segunda parte de Daniel 11 44 y el versículo 45 y Daniel 12 1 es decir vamos a hacer un paralelo entre Daniel 11 40 la segunda parte del versículo y el versículo 45 con Daniel 12 y el versículo 1 ahora aquí está el paralelo vamos a encontrar que los eventos que se describen Daniel 11 44 b es decir la segunda parte del versículo y el versículo 45 en realidad son paralelos a lo que menciona Daniel 12 y el versículo 1 son paralelos están enfatizan los mismos eventos con el mismo orden pero con un énfasis distinto ahora ustedes van a entender lo que estoy diciendo les voy a explicar ahora que dice Daniel 11 44 la segunda parte del versículo ya les vamos a hablar de la primera parte del versículo pero por ahora quiero que se enfoque en la segunda parte del versículo que dice Daniel 11 44 si ustedes lo leen dice que el rey del norte va a salir para que con gran ira para destruir y exterminar a muchos ese es el 11 44 la segunda parte del versículo va a salir con gran ira para destruir y exterminar a muchos y luego dice que va a colocarse en un lugar estratégico para cumplir su propósito dice en la segunda frase que el rey del norte coloca las tiendas de su palacio en un lugar estratégico entre el mar y el monte santo de Sion es decir entre el mar mediterráneo y Israel literalmente pero aquí no estamos tratando literalmente porque en realidad hoy en día el monte Sion o Jerusalén representa la iglesia la iglesia fiel de Cristo espiritualmente hablando y luego dice en la tercera parte del versículo que cuando el rey del norte coloca las tiendas de su palacio en un lugar estratégico para exterminar a los que están reunidos en Sion que representa el pueblo de Dios que va a pasar con el rey del norte la última parte del versículo 45 dice que el rey del norte llegará a su fin sin que nadie le ayude yo pregunto entonces tenía ayuda antes tenía ayuda antes si tenía ayuda antes pero va a llegar a su fin sin que nadie le ayude el rey del norte sale para destruir y exterminar a muchos con gran ira en segundo lugar se coloca en un ejecutar el decreto de muerte contra los fieles de dios y en tercer lugar no logra hacerlo porque llega a su fin sin tener nadie que le ayude daniel 12 1 dice que se va a levantar miguel para hacer que cosa se levantará miguel aquel gran príncipe que está que o que está en favor de su pueblo si o no el defensor de su pueblo y luego dice que habrá un tiempo de angustia cual no se ha visto jamás y luego la letra c o la tercera parte el pueblo de dios será que librado lo que estoy diciendo es que las tres frases que encontramos en daniel 11 44 b al 45 y daniel 12 1 en realidad son paralelas pero el enfoque de los versículos 44 b y 45 es sobre lo que hace el rey del norte lo que sucede con el rey del norte mientras que daniel 12 1 está hablando del pueblo de dios y la liberación del pueblo de dios permítame explicarlo de esta manera cuando el rey del norte salga con grande ira para destruir y matar a muchos se levantará miguel para defenderlos ven la relación cuando el rey del norte sale con grande ira para destruir a muchos se levanta miguel para defender a su pueblo la segunda frase cuando el rey del norte coloca las tiendas de su palacio en un lugar estratégico para ejecutar el decreto de muerte habrá para el pueblo de dios un terrible que un terrible tiempo de angustia y cuando el rey del norte esté por anicular al pueblo de dios que va a ser dios el rey del norte vendrá su fin y no tendrá quien le ayude me están entendiendo lo que estoy diciendo es decir el versículo 44 b y el 45 las tres fases se enfrocan en el rey del norte y lo que va a pasar con el rey del norte el capítulo 12 1 describe el centro es el pueblo de dios y lo que finalmente va a pasar con el pueblo de dios le quedó claro ese punto ahora necesitamos preguntarnos sin embargo que hay con el capítulo 11 versículo 44 la primera parte versículo 44 a podríamos decir porque solamente comenzamos con el b el 44 el versículo 44 la primera parte del versículo nos explica porque es que el rey del norte se ensaña con el pueblo de dios vamos a leer lo que dice el versículo 44 pero noticias del oriente y del norte lo que la versión que yo tengo dice los atemorizarán otras versiones dice lo espantarán que es lo que va a espantar o alarmar al rey del norte para lanzarse contra el pueblo de dios noticias que vienen de dónde que vienen del norte y del oriente ahora surge la pregunta que significa eso noticias del norte y del oriente que van a enardecer al rey del norte lo van a alarmar para llevar a destruir el pueblo de dios daniel no lo dice pero apocalipsis sí apocalipsis es una explicación de daniel quiero leerles una cita del espíritu profecía el libro es cristo triunfante página 344 lena escribió los libros de daniel y apocalipsis son uno el uno es una profecía y el otro una revelación uno un libro que fue sellado y el otro un libro abierto es decir apocalipsis amplía y expande lo que está en daniel es decir apocalipsis es una ampliación de esta profecía que estamos estudiando de daniel 11 será que el libro de apocalipsis tiene algo que decir en cuanto a noticias que vienen del oriente y del norte vamos apocalipsis 7 y el versículo 1 y 2 apocalipsis 7 y el versículo más el 3 también apocalipsis 7 y el versículo 1 al 3 vi también otro ángel que subía de dónde de dónde salía el sol qué dirección del compás es eso dónde del oriente algunas personas dicen oriente allí así que viene otro ángel que subía del oriente y tenía qué cosa el sello del dios vivo qué es el sello del dios vivo qué es el adventista saber qué es el sello del dios vivo el sello es el santo sábado es decir este ángel viene con el mensaje sobre qué sobre el sábado y sigue diciendo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de dañar la tierra y al mar diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro dios cuáles son las nuevas que vienen del oriente el sellamiento el mensaje del sábado y qué de las noticias que vienen del norte bueno tenemos que entender dónde queda el norte nosotros generalmente pensamos de las direcciones del compás en forma lineal yo estoy medio aquí desubicado dónde queda el norte aquí hacia hacia qué dirección hacia allá ok nosotros pensamos norte directamente adelante sur atrás oriente la mano derecha y occidente la mano izquierda pero técnicamente hablando el norte hacia arriba el sur es hacia abajo el oriente hacia la derecha y el occidente es hacia la izquierda es decir el norte es arriba y fíjense qué interesantes son las cosas en la biblia las direcciones del compás de dios son el norte y el oriente las direcciones del compás de satanás son el occidente y el sur y ustedes dicen por qué razón porque tiene que ver con el lugar donde se origina la luz y donde se originan las tinieblas a dónde comienza la luz en el oriente donde alcanza su más grande intensidad cuando está encima de la cabeza en el norte a dónde se oculta el sol en el occidente y a dónde alcanza su más profunda intensidad en el sur o a media noche están entendiendo lo que estoy diciendo por esa razón la biblia dice que el trono de dios está dónde en el norte allá en el cielo isaías 14 lucifer dijo iré a los lados del que del norte y le quitaré el puesto al altísimo la ciudad donde gobierna dios es jerusalén y el salmo 48 1 y 2 dice que jerusalén está a los lados del norte donde está el trono de dios es decir el mensaje que viene del norte es un mensaje que viene del cielo que espanta al rey del norte el falso rey del norte podría decir porque dios es el verdadero rey del norte el rey del norte de daniel 11 es un usurpador que dice que ocupa el lugar de dios lo mismo que hizo lucifer será que hay un mensaje que viene del cielo que va a espantar al rey del norte apocalipsis 18 apocalipsis 18 y los versículos 1 al 5 18 1 al 5 después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria de donde desciende este mensaje del cielo y que dice el mensaje y clamó con voz potente diciendo ha caído ha caído la gran babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites está hablando de babilonia espiritual la ramera que se sienta sobre muchas aguas su nombre es babilonia la ramera representa una iglesia apóstata y luego hay una voz del cielo que dice que como babilonia ha caído y esa habitación de demonios guarida de todo espíritu inmundo es necesario que el pueblo de dios que está en babilonia haga que cosa salga la decisión que ha tomado mi amigo jose jose antonio dicen el versículo cuatro y oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas porque sus pecados han llegado hasta el cielo y dios se ha acordado de sus maldades cuál es el mensaje que enoja al rey del norte el falso rey del norte para destruir al pueblo de dios el mensaje que viene del oriente que es el mensaje del sellamiento del sábado y cuál otro mensaje el mensaje que llama la gente para que salgan de dónde de babilonia de las iglesias apóstatas eso es lo que enoja al falso rey del norte ahora fíjense en esto hemos mirado lo que la hermana white dice en orden inverso hemos visto las cuatro frases verdad resurrección especial liberación del pueblo de dios tiempo de angustia y luego entonces el cierre de la gracia dónde esperaríamos encontrar nosotros el comentario del linaje de white sobre la razón por la cual se enoja el rey del norte sería antes de la frase que dice se levantará miguel sí o no si me están siguiendo lo que estoy diciendo este es un trabajo como un detective que busca claves y entonces procura juntar todos los cabos saben ustedes cuál es el capítulo que viene inmediatamente antes del levantamiento de miguel ella empieza el capítulo el capítulo que se titula el tiempo de angustia ella comienza citando daniel 12 1 saben cómo se titula el capítulo anterior el mensaje final de dios permítanme leerles una cita o un par de citas página 591 ya le digo que 600 es el levantamiento de miguel ahora 591 ella escribe lo siguiente mientras la observancia del falso sábado que es el sábado de babilonia en obediencia a la ley del estado y en oposición al cuarto mandamiento será una declaración de lealtad a un poder que está en oposición de dios la observancia del verdadero sábado en obediencia a la ley de dios será la evidencia de lealtad al creador mientras que una clase de personas recibe la marca de la bestia como señal de sumisión a los poderes terrenales la otra recibe el sello de dios como señal de lealtad a la autoridad divina por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina recibirá el sello de dios así que en el capítulo inmediatamente anterior ella describe las nuevas que vienen del oriente del norte dice el sábado va a llevar el sellamiento de los fieles y el domingo los que reciben la marca de la bestia y luego dice en el mismo capítulo en la página 593 recuerdan que dice que cuando se proclama ese mensaje los impíos se llenan de ira contra los que están predicando el mensaje ahora fíjense la página 593 en este mismo capítulo ella escribió el poder que acompaña a la proclamación del mensaje sólo despertará la ira de los que se le oponen en el mismo capítulo que va a ser el mensaje final de Dios va a causar que el rey del norte con grande ira que vaya contra el pueblo de Dios en la página 600 del conflicto de los siglos la hermana White escribe el poder que acompaña la última amonestación y ella ha citado apocalipsis 18 1 al 5 aquí el poder que acompaña la última amonestación ha enfurecido a los malvados su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor están captando el punto tiene algo que decir el energy de White sobre el versículo 44 si o no no usa la terminología no cita el versículo pero yendo de Daniel 12 2 hacia atrás vemos que ella dice que lo que va a enfurecer a los impíos es el mensaje del sellamiento y el mensaje para salir de Babilonia trabajando hacia atrás ahora así que las noticias del norte se identifican en el apocalipsis 18 1 al 5 como el fuerte clamor y la nueva del oriente representa el sellamiento del pueblo de Dios y ustedes dicen bueno pastor y los versículos anteriores a ese el versículo 40 al 43 eso se lo voy a dejar de tarea ya que tienen la clave la clave de cómo estudiar esto lo pueden hacer por su cuenta pero les voy a dar una les voy a dar una idea si ustedes continúan yendo hacia atrás en el conflicto de los siglos de el capítulo el mensaje final de Dios hacia atrás van a descubrir que la hermana White comenta sobre cada una de esas frases sin usar la terminología y sin citar los versículos ella describe cada uno de los detalles empezando con el versículo 40 a donde dice que en el tiempo del fin el rey del norte el rey del sur se acorneará contra el rey del norte ahora que significa eso que el rey del sur en el tiempo del fin yo les pregunto cuando comienza el tiempo del fin en 1798 como comienza Daniel 11 40 en el tiempo del fin el rey del sur se acorneará o se enojará con el rey del norte quien es el rey del norte el rey del norte es el papado ahora yo pregunto que sistema se levantó para atacar al papado cuando comenzó el tiempo del fin en 1798 cuando en la revolución francesa así que si ustedes buscan en el conflicto de los siglos le estoy dando los parámetros si ustedes buscan en el conflicto de los siglos el capítulo titulado la biblia y la revolución francesa ahí empieza el versículo 40 luego en los siguientes capítulos ella comenta cada frase que sigue a eso sin usar los versículos y sin usar la terminología y usted dice pero porque la hermana White no usó la terminología le voy a mencionar en unos momentos hay una razón histórica por la cual la hermana White no lo hizo ahora la pregunta clave es quien es el rey del sur que cuando comienza el tiempo del fin se ensaña con el rey del norte bíblicamente el rey del sur es Egipto porque el sur Jerusalén perdón se encuentra al norte de Egipto Egipto está al sur de Israel por eso Egipto literalmente es el rey del sur pero no estamos tratando con naciones literales aquí el principio profético es que Egipto representa un sistema y el rey del norte representa un sistema global y mundial estamos tratando con símbolos en otras palabras ahora yo pregunto desde 1789 a 1798 se realizó lo que se conoce como la revolución francesa que fue la revolución francesa fue un movimiento ateo se levantaron contra la iglesia proclamaron que no había Dios es decir Francia se se demostró una nación parecida a lo que había pasado en Egipto en los días de Moisés que dijo faraón a Moisés quien es Jehová yo no conozco a Jehová y no dejaré ir a su pueblo lo que caracterizaba a Egipto era su ateísmo la negación del verdadero Dios yo pregunto es lo mismo que hizo la revolución francesa Francia en la revolución francesa si la misma cosa así que el rey del sur que se levantó contra el papado en 1798 inclusive el papa fue llevado cautivo fue Francia pero Francia manifestó el mismo espíritu que qué que Egipto y por si acaso se preguntan si esta interpretación es correcta cuando van a Apocalipsis 11 dice allí que el papado gobierna por 1260 años y al final de su periodo de dominio dice allí que un poder del abismo se iba a levantar para matar a los dos testigos iba a haber derramamiento de sangre etcétera y se le llama a ese sistema en Apocalipsis 11 Sodoma y Egipto y se refiere no al Egipto literal sino a lo que existía en 1798 en el tiempo del fin porque se le llama a Francia Sodoma por el libertinaje que imperó durante la revolución francesa prostitución ritual etcétera pueden leer el relato histórico de la revolución francesa terrible inmoralidad en la ciudad de París primordialmente así que el rey del sur que se acornea contra el rey del norte es Francia pero luego y solamente le voy a mencionar de paso esto esto luego si ustedes siguen leyendo la segunda parte del versículo 40 versículo 41 42 y 43 van a encontrar que el rey del norte se levanta contra el rey del sur y lo vence es decir el rey del norte se va a recuperar y va a prevalecer sobre el rey del sur sobre el secularismo sobre los gobiernos civiles que vinieron como resultado de la revolución francesa ahora si ustedes siguen estudiando desde ese capítulo la biblia y la revolución francesa donde se describe Daniel 11 40 la primera parte y siguen estudiando el conflicto de los siglos hacia adelante van a encontrar que la hermana White comenta cada uno de esos de esos pasos que mencionan esos versículos sin usar la terminología sin emplear los versículos específicamente ahora ustedes se estarán preguntando bueno pastor ¿por qué la hermana White sencillamente no dijo o no usó la terminología no citó los versículos hay una razón muy especial histórica y es que los pioneros de la iglesia adventista unánimemente enseñaban que el rey del norte representaba el papado y que el rey del sur representaba el secularismo que vino como resultado de la revolución francesa pero en el año 1870 aproximadamente Urias Smith quien era editor de la revista adventista del Review Herald altamente respetado que había escrito un libro que se titula las profecías de Daniel y Apocalipsis en ese libro él reinterpretó el significado del rey del norte y del rey del sur él dijo en un artículo que fue publicado en el año 1870 que el rey del norte era Turquía el rey del norte que iba a llegar a su fin era Turquía Jaime White el esposo de la hermana White objetó fuertemente a esta nueva interpretación que trajo Urias Smith en su libro de que el rey del norte era Turquía Jaime White dijo no no es Turquía no hemos creído eso en la trayectoria de la iglesia adventista y se formó un debate entre Jaime White y Urias Smith Jaime White era el esposo de Elena White la cosa se puso fea y finalmente la hermana White le dijo a su esposo mira no no discutas más con él que es más importante la unidad de la iglesia que este asunto sobre el cual ustedes están peleando ahora la hermana White sabía que para ese tiempo eso no era verdad presente no significa que no es hoy verdad presente pero para esa época no era necesario que la gente conociera lo relacionado con esa profecía de Daniel 11 y por lo tanto la hermana White preocupada por la unidad de la iglesia sencillamente le dijo a su esposo deja eso quieto que hubiera sucedido si la hermana White hubiera citado los versículos de Daniel 11 40-45 contradiciendo lo que decía Uriah Smith hubieran dicho ah claro la hermana White ah claro va a apoyar a su esposo y no al pastor Smith así que la hermana White comentó sobre estos versículos sin hacerlo obviamente para conservar la unidad de la iglesia pero cuando estudiamos con cuidado esto nos damos cuenta que la hermana White subliminalmente si explicó los versículos me están entendiendo lo que estoy diciendo como hemos explicado esta noche ahí está y solamente hemos estudiado en detalle el versículo 44 11 44 hasta el capítulo 2 12 y el versículo 2 pero podríamos ir hacia atrás sabemos que que el versículo 40 la primera parte se cumple en la revolución francesa así que el punto de comienzo de los comentarios de la hermana White sobre Daniel 11 40 45 es la revolución francesa lo cual significa que entonces todos los otros eventos del versículo 40 41 42 y 43 tienen que venir después del capítulo la Biblia y la revolución francesa le está quedando claro este punto ahora quiero mencionar un último punto para que puedan entender un poquito más este asunto otro error que cometió cometió Uriah Smith en su libro de hecho se pasó era un buen erudito era muy leal a la iglesia adventista pero no todo lo que él escribió en su libro sobre Daniel y Apocalipsis es correcto hay ciertas cosas que le enseñó que no estaban en lo correcto una de esas cosas que le enseñó también es que cuando el libro de Apocalipsis menciona el secamiento del Éufrates que ese es el Éufrates literal en Irak que ese río se va a secar literalmente y le va a dar cabida a los reyes de los chinos para venir para cruzar el río hoy en día no es necesario secar el Éufrates porque hay aviones helicópteros y naves anfibias y cohetes teledirigidos el secamiento de un rito en Irak no tiene ningún significado profético nada eso existía en los días de Uri Smith él enseñó que el secamiento de Éufrates para dar cabida a los reyes del oriente en realidad se debía tomar literalmente que era Éufrates literal ahora la hermana White discrepó pero también de una forma subliminal donde hay que buscar en sus escritos la interpretación que ella dio no fue obvia sino que lo dejó suficientemente claro para que si uno estudia con cuidado uno se puede dar cuenta que ella está comentando sobre el secamiento de Éufrates ahora quiero compartir los siguientes detalles con ustedes esto está relacionado ya un poco con las plagas de Apocalipsis que están relacionados vamos a encontrar con Daniel el capítulo 11 primero tenemos el mensaje final de Dios que hemos estudiado nuevas del norte y el oriente que hacen enojan al rey del norte y cuál es el mensaje el sellamiento que es el sábado y qué más el llamado que viene del cielo de salir de Babilonia luego vimos que esto lleva al rey del norte a querer salir para qué para destruir y matar a muchos ahora quiero leerles del conflicto de los siglos la siguiente cita cuando los que honran la ley de Dios hayan sido esto se encuentra en la página 693 del conflicto de los siglos capítulo liberación del pueblo de Dios cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente a silencio la voz disidente y reprensora qué evento es ese ese evento es cuando el rey del norte sale con gran ira con la intención de matar al pueblo de Dios y por qué porque el pueblo de Dios ha proclamado el mensaje del sellamiento y el llamado para salir de Babilonia luego la hermana White describe en esa misma página el tiempo de angustia está comentando sobre Daniel el capítulo 11 44 capítulo 12 1 y 2 ya van a ver tiempo de angustia el pueblo de Dios algunos en las celdas de las cárceles otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas invocan aún la protección divina este es el tiempo de angustia mientras que por todas partes compañías de hombres armados instigados por legiones de ángeles malos se disponen a emprender la obra de muerte coloca las tiendas de su palacio entre el mar y el monte deseable donde está el pueblo de Dios y luego encontramos la siguiente cita entonces en la hora de supremo apuro que es el tiempo de angustia es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos están viendo la relación ahora tenemos que relacionar con esto las tres últimas plagas porque las tres últimas plagas describen cómo Dios va a librar a su pueblo sigo la cita de la mano en esta página multitudes de hombres perversos profiriendo gritos de triunfo burlas e imprecaciones están a punto de arrojarse sobre su presa ahora escuchen cuando de pronto densas tinieblas saben cuál es la quinta plaga tinieblas pueden leerlo densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra luego un arco que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado al otro del cielo y parecen volver a todos los grupos en oración así que cuando los impíos están por destruir el pueblo de Dios que cae sobre la tierra oscuridad apocalipsis 16 dice que la quinta plaga es una plaga de oscuridad ahora qué sucede cuando viene la oscuridad dice ella en la siguiente parte de la cita las multitudes en colerizadas se sienten contenidas en el acto cuando viene la oscuridad qué pasa con las muchedumbres que quieren acabar con el pueblo de Dios las muchedumbres las multitudes en colerizadas se sienten contenidas en el acto sus gritos de burla expiran en sus labios olvidan el objeto de su ira sanguinaria con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad sobre qué se sienta la ramera sobre muchas aguas cuáles aguas cuáles son las aguas sobre las cuales se sienta la ramera muchedumbres naciones pueblos y lenguas cómo se llama la ramera Babilonia yo pregunto la antigua Babilonia estaba sobre el río Áfrate sí o no ese era el río esas eran las aguas de Babilonia donde se sentaba Babilonia cómo no pero las aguas representan simbólicamente al final de la historia qué cosa muchedumbres naciones lenguas y pueblos qué significa el secamiento de las aguas si la ramera está sentada en muchas aguas significa que las aguas están qué apoyándola pero qué sucedería si las muchedumbres le retiran su apoyo cae qué dice la cita la cita dice las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto qué pasa con las aguas que quieren ahogar al pueblo de Dios son contenidas no dice que se secan las aguas de Leófrates lo explica de otra manera y luego por si acaso no están seguros de esto luego la hermana White en la siguiente página cita los versículos que describen la séptima plaga es decir los versículos donde habla de la séptima plaga ella los cita pero no cita el secamiento de Leófrates ni cita la quinta plaga de oscuridad sencillamente dice oscuridad las muchedumbres se secan las aguas se secan y luego cita la séptima plaga entonces yo pregunto tiene la hermana White algún comentario sobre el secamiento de Leófrates si lo tiene pero como lo expresó la hermana White lo expresó de una forma donde lo podemos entender si estudiamos con cuidado sin contradecir abiertamente el concepto que tenía Uriah Smith yo quiero leerles ahora ya para terminar la última parte de la cita que estoy leyendo esta página 693 y 694 del conflicto de los siglos esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo sale el sol en todo su esplendor suceden señales y prodigios con rapidez los malos miran la escena con terror y asombro mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación note las señales de su liberación la naturaleza entera parece trastornada los ríos dejan de correr nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras y ahora ella va a citar la séptima plaga en medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas diciendo hecho es séptima plaga sigue la cita esa misma voz sacude los cielos y la tierra síguese un gran terremoto y luego cita cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra esa es una esa es una cita de la séptima plaga sigue toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar su superficie se raja sus mismos fundamentos parecen ceder se hunden cordilleras desaparecen islas habitadas los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas y luego va a citar otra vez la séptima plaga la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira y luego cita el versículo 21 de la séptima plaga que dice pedrisco grande cada piedra como el peso de un talento hace su obra de destrucción están captando están captando el punto ahora si la hermana Juárez en la página 694 está citando la séptima plaga ¿a dónde esperaríamos conseguir sus comentarios sobre la sexta? la página anterior ¿dónde esperamos conseguir su comentario sobre la quinta? en la página anterior y ahí tenemos los impíos listos a acabar con el pueblo las aguas en otras palabras están corriendo libremente las muchedumbres para acabar con el pueblo de Dios pero luego ¿qué sucede? cae oscuridad la quinta plaga y entonces las muchedumbres ¿qué pasa? son contenidas en el acto se secan se les secan a Babilonia y entonces cae ¿qué cosa? la séptima plaga y ¿saben lo que es interesante? solo unas pocas páginas antes de esto la hermana Juárez comenta las primeras cuatro plagas que interesante así que hermanos y hermanas nosotros con la ayuda del Señor debemos estudiar con cuidado no solo la Biblia sino también el espíritu de profecía tenemos que mirar la secuencia de cosas no solamente leer sino sencillamente buscar el orden en que presenta la hermana Juárez el material y luego buscar a ver si ella está siguiendo el mismo orden que tenemos en el libro de Apocalipsis en el libro de Daniel le doy un último ejemplo ya no relacionado con esto directamente en cuanto a los 24 ancianos otro ejemplo de cómo cómo usar los escritos de la hermana Juárez la hermana Juárez nunca cita nunca explica quiénes son los 24 ancianos no explica quiénes son los cuatro seres vivientes entonces la gente dice la hermana Juárez no tenía nada que decir de los cuatro seres vivientes y de los 24 ancianos Apocalipsis 4 y 5 también habla del cordero como inmolado es decir en Apocalipsis 4 y 5 hay un cordero como inmolado hay uno sentado en el trono en medio del trono están los seres vivientes y alrededor del trono están los 24 ancianos y uno dice bueno será que la hermana Juárez tuvo que decir tuvo algo que decir de eso pues si ustedes buscan nada más superficialmente dicen la hermana Juárez no comentó nada sobre eso en ninguna parte pero si ustedes van a las últimas tres páginas del deseado de todas las gentes muy interesante ahí habla de la ascensión de Jesús al cielo y dice que cuando Jesús asciende al cielo su padre está sentado en el trono en el lugar santo dice ella que esperando la llegada de Jesús están los querubines y los serafines y están los representantes de los mundos que nunca pecaron y dice luego que Jesús se presenta ante su padre y le muestra las heridas en sus manos y en sus pies y en su costado para ver si su sacrificio ha sido aceptado si ustedes leen allí no van a saber que ella está comentando sobre los 24 ancianos los cuatro seres vivientes el cordero como inmolado no lo sabrían porque en apocalipsis se usan los símbolos pero la hermana Juárez explica lo que significan los símbolos ella dice los cuatro seres vivientes son querubines y serafines los 24 ancianos son los representantes de los mundos que nunca pecaron el cordero como inmolado es Cristo Jesús que se presenta mostrando las heridas en sus manos sus pies y sus costados y el que está sentado en el trono que apocalipsis no identifica ella dice es el padre yo pregunto la hermana Juárez tiene algo que decir en cuanto a apocalipsis 4 y 5 claro pero no cita los versículos sino que interpreta los versículos estas son las cosas que me demuestran a mi hermanos y hermanas que la hermana Juárez tenía más que sabiduría humana tenía luz divina Elena Juárez no tenía sino dos años y medio de educación primaria al principio casi no sabía ni leer ni escribir pero esmerándose estudió leyó y escribió durante su ministerio más de 100 mil páginas de material toda clase de consejos en toda esfera de la vida y sus conceptos proféticos son precisos y exactos y están en armonía con la Sagrada Escritura y nos podemos beneficiar inmensamente leyendo sus escritos y comparándolos con lo que encontramos en Daniel y Apocalipsis en cortas cuentas este es el estudio sobre Daniel 11 yo sé que es a grande rasgo porque tiene muchos detalles pero ojalá que aunque no hayan entendido todos los detallitos ojalá que hayan asimilado el método la importancia de estudiar en detalle la secuencia donde la hermana Juan puede estar comentando sobre los versículos que encontramos en Daniel y Apocalipsis y entonces encontraremos una ampliación del contenido que tenemos en la Sagrada Escritura oremos Padre Celestial gracias te damos por tu palabra gracias porque nos has dado una perspectiva profética en cuanto a lo que va a ocurrir en forma detallada pedimos Señor que tú nos ayudes a dedicarnos a estudiar la Biblia las profecías a estudiar el espíritu y profecía a colocar a un lado todo lo que estorba nuestra relación con el Señor todo aquello que no edifica nuestra mente danos el poder para colocarlo al lado y para estudiar lo que realmente tiene que ver con nuestro destino eterno gracias te damos Señor por habernos acompañado y por responder nuestra oración porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús Amén amén